Hola chicos y chicas de Ciencias, ¿qué tal? Soy Mónica Blanco y bienvenidos a De Ciencias. Vamos a comenzar nuestro diccionario de química explicando qué son los compuestos orgánicos, también conocidos como moléculas orgánicas. ¿Nos acompaña? ¿Qué son las moléculas orgánicas? Los compuestos orgánicos, también denominados moléculas orgánicas, consisten en un esqueleto de átomos de carbono unidos entre sí mediante enlaces sencillos o múltiples, como por ejemplo dobles o triples enlaces. Dichos enlaces son muy fuertes estamos hablando de enlaces covalentes entre los distintos átomos. También se forman enlaces fuertes con otros átomos, como puede ser el hidrógeno, y elementos electronegativos como el oxígeno, el nitrógeno, el azufre, el fósforo o halógenos en las posiciones relevantes. La fórmula empírica de estos compuestos orgánicos es la siguiente. Si no sabes lo que es una fórmula empírica, os dejamos en la descripción del vídeo el enlace al diccionario de química orgánica. No dejes de consultarlo. ¿Pero todas las sustancias que tienen carbonos en su estructura son compuestos orgánicos? No, no todas las sustancias que tienen carbonos son moléculas orgánicas. Estamos hablando de los carbonatos, carbonatos como por ejemplo carbonato sódico, carburos como el carburo de calcio y los óxidos de carbono como el dióxido de carbono. Los compuestos orgánicos los podemos clasificar en naturales, todos aquellos que que su origen es totalmente biológico y los sintéticos que son todos aquellos que son preparados por el ser humano de forma artificial en un laboratorio o por modificaciones químicas de los compuestos de origen natural. Para entender un poco mejor la química orgánica podemos también clasificar los compuestos orgánicos en hidrocarburos y en compuestos con heteroátomos. Estos primeros, los compuestos orgánicos son más sencillos, están formados únicamente por átomos de carbono e hidrógeno. En este grupo se incluyen los compuestos alifáticos como los alcanos, los alquenos y los alquinos. Los alcanos son compuestos orgánicos formados por enlaces sencillos, carbono, carbono, conocidos también como compuestos saturados. Los alquenos son compuestos orgánicos que presentan en su estructura algún doble enlace, carbono-carbono, también denominados como compuestos insaturados. Los alquinos son compuestos orgánicos que presentan en su estructura algún triple enlace carbono-carbono. Se denominan también compuestos insaturados como los anteriores. A su vez se divide en hidrocarburos acíclicos o cíclicos. En el caso de los hidrocarburos acíclicos el esqueleto del compuesto orgánico es completamente abierto, ya sean lineales o ramificados. Presentan en su estructura cadenas laterales y los hidrocarburos cíclicos en el esqueleto del compuesto orgánico se cierran formando un anillo. Los compuestos aromáticos son una clase especial de hidrocarburos cíclicos unidos entre sí por enlaces múltiples estabilizados por la deslocalización electrónica de los enlaces pi. Dicho de otra manera, son compuestos orgánicos en los que alguna de sus estructuras cumple la regla de Huckel. El otro tipo de compuestos orgánicos son los compuestos con heteroátomos, formados por la unión no solo de átomos de carbono-carbono con carbono e hidrógeno, sino con otros átomos. Una forma muy sencilla de memorizar este tipo de compuestos orgánicos es clasificarlos en base al elemento que los conforma. Por ejemplo, están los que están formados por flúor, cloro, bromo y yodo, denominados como halogenuros de alquilo, haloalcanos o haluros de alquilo, compuestos derivados del alcano que poseen en su estructura halógeno. Por oxígeno tenemos alcoholes, éteres, aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos y esteres. Con nitrógeno tenemos amina, amida y nitrilo. Con azufre tenemos tióleos o mercaptanos, tiotéteres o sulfuros. Este tipo de agrupaciones de átomos se conocen química orgánica como grupos funcionales. Proporcionan a la molécula unas ciertas propiedades físicas y químicas, es decir, en función de dichas agrupaciones dependerá la reactividad química de las moléculas orgánicas. Si queréis saber cuántos grupos funcionales existen en química orgánica, no dejéis de consultar el diccionario de química en deciencias.me. Hay que tener en cuenta que existen muchos grupos funcionales. Aquí solo hemos indicado los más habituales. Los compuestos orgánicos fueron descubiertos por primera vez por el químico alemán Friedrich Waller. Era el año 1828 y este químico fue capaz de sintetizar urea a partir de una sustancia inorgánica como el cianato de amonio. La urea es una molécula orgánica que está presente en la orina de los seres vivos. Gracias a este descubrimiento se rompió la barrera entre las sustancias orgánicas e inorgánicas. Además ya era posible sintetizar moléculas orgánicas sin la intervención divina, es decir, sin la intervención de organismos vivos. ¿Has estudiado alguna vez química orgánica? ¿Te gusta la química orgánica? ¿Te gustaría saber cosas interesantes de la química orgánica? No os olvidéis de dejar vuestros comentarios debajo de este vídeo. Queremos saber lo que pensáis. Si os ha parecido interesante este artículo, dadle a me gusta y compartid con más gente. Muy importante, no os olvidéis de suscribiros. Clicad el botón rojo y no os olvidéis de darle a la campanita. Así os enteraréis de todos los vídeos nuevos que se vayan subiendo al canal de Deciencia. No os olvidéis. Recordad que en la descripción del vídeo puedes encontrar un enlace al blog donde tendréis acceso no solo al diccionario de química, sino a un montón de contenido súper interesante. Venga, entrá. Cualquier duda, pregunta o sugerencia puedes dejarlas en los comentarios del vídeo con el hashtag dudasdeciencia. Además, también tenéis disponibles los enlaces a las redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram. Siga de Ciencias en las redes sociales. Un abrazo muy fuerte y hasta el próximo vídeo. ¡Chao!